Esto es... ¡Ahhh! Yo no he tocado, yo no he tocado. Mira, ya que estamos, la bicicleta más para allí. Tira, un poco más. ¿No ves que esto tiene un foco que te cagas de grande? ¡Ay! ¡Ay! ¡Estupendo! Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Se nos escucha? Hola. ¿Se ve bien? ¿Qué pasa? ¡Mira, mira! ¡Qué cara! ¡Qué cara más dura, eh! ¿Has visto? Hoy venimos... ¿Qué tal, cuadrilla? Número 3. Número 3 ya de cositas que no sabes de... De la bicicleta. Cosas que no sabes de la bicicleta. Bueno, hoy vamos a tocar un temita... No sé si habrá muchos comentarios. Tráfico y el ciclista. Vamos a hablar del tráfico y del ciclista. Del tráfico y del ciclista. De las nuevas novedades que hay. De las cuantías... De multas. De multas, de los puntos. He leído en algún sitio que se está poniendo la policía dura con los ciclistas. Una noticia que me salió el otro día. Bueno, es que también tiene lo suyo, ¿eh? Sí. Sí, es que en este vídeo va a haber para todos. Bueno, va. Para el conductor y para el ciclista. Vale, ha habido cambios. Y pues eso... ¿Qué dudas tienes? ¿Qué dudas tienes? ¿Dudas? ¿Qué dudas tienes? A ver... Joder... A ver, eso que... A ver... He oído algo de pito, reflectantes... Correcto. Bueno... ¿Qué cosas son imprescindibles para que no te multe la policía por ciudad, carretera? Exacto. Bueno, primero... La mayoría de gente no llevamos estas cosas. Catedrióticos. Delanteros y traseros. ¿Qué es un catedriótico? Un reflectante. El reflectante este que más las bicis cuando las compras en algunas bicis que te ponen el reflectante. Esos son tanto delante como detrás. Obligatorio. Pito. Tanto en carretera como en ciudad. Correcto. En todas las bicis. Pito. Sí. Que normalmente con el de clink, clink, sobra. Hay que llevarlo también. Sí. Le decía el otro día a la mujer que vas por la carretera, te va a atropellar un camión y tú que lo ves, empiezas a darle al pito... Y te da... ¡Uuuh! Es que lleva aquel de la máscara, casi así. Creo que quiere comunicarse. Que más cosas. ¿Luz trasera? Obligatorio. Aparte del reflectante. Sí, aparte del reflectante la luz trasera. Siempre. En ciudad, desde luego en ciudad es obligatoria la delantera. En ciudad, sí. En carretera no lo sabemos. Y la trasera también. Vale. Y la trasera también. Hombre, la delantera será obligatoria entre la puesta y la salida. Y entre la puesta y salida de sol, siempre. 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 Vale. Vale. Luego, pues por el tema de seguridad. Por el tema de seguridad siempre. Otra cosa. Sí. Sí. Si pones... Si llevas foco. Vale. El foco trata de alumbrar la carretera. ¿Sabes? No de dejar ciego al que te viene. No vaya a ser que alguna noche vayas por ahí. Por el monte. Cuando vas con las luces. Lo que no puede ser es que te venga un foco de un camión. O el foco de Batman y te jode la vista tío. O sea, siempre a la rueda. O un poquito más. Pero no recto ni al todo. ¿Sabes? Bueno, más cosas. Carriles bici. ¿Vale? Aquí ha habido un cambio. Sí. Parar o estacionar en un carril bici. 200 pavos. No jodas. O sea, vas por el carril bici. Te llaman por teléfono. Te paras en el carril bici. No, estoy hablando de coches. No estoy hablando de coches. Ah, vale, vale, vale. O sea, tú te puedes parar, hombre. Lo mejor será que te subas a la acera. Sí, sí. Vale. No va a ser que venga otro. Pero, por ejemplo, el conductor que aparque o pare. No vale eso de dos minutos que me dice la ley dos minutos. No. En carril bici ya no. Vale. 200 pavos. Vale. Otra cosa importante. En los carriles. Sabes que ahora se han puesto de moda los carriles de 30, de bicis. Sí. Las vías pacificadas y demás. Ya se ha acabado eso de ir en el arcen. O sea, de ir pegadico al bordillico. No. Por el medio del carril. Vale. Vale. Porque ahí tienes preferencia. Tú vas por ese carril. Nada de escorarte a un ládico. No. Por el centro del carril. Esto es importante. Vale. ¿Vale? Carriles bici. Circulación por carril bici. Hasta 25 kilómetros por hora, ve por carril bici. Sí. Cuando supere esa velocidad, te tienes que salir a la carretera. O la calzada. Me pitan. Me pitan un montón de conductores. Porque yo voy a 25, 26, 27 por la ciudad. ¿Vale? En los sitios que se pueden. Y me empiezan a pintar. ¡Que vayas por el carril bici! Es que no lo saben. Es que la gente no lo sabe. No. Pues es que tengo discusiones. Y tengo la de Dios. La gente. Se me enfada los conductores. Pero incluso. Incluso. Mucha. Mucha gente de paradigma. Y tenerme que poner a suelo y explícaselo. Y cuando se lo explico, dices, ah, perdón. No lo sabía. Debes saberlo. Igual que tienes que saber el 100% de las señales de tráfico. Bueno. ¿Vale? Bueno, otra cosa. Otra cosa. Perdón. Perdón. Una cosa. Carril bus. No se puede circular con la bicicleta por el carril bus. ¿Vale? Olvídate. Olvídate. Aunque sea muchas veces. Es mucho más seguro circular por el carril bus. No se puede circular por el carril bus. Paseo Pamplona. Tres carriles. Uno de bus. Y dos carriles. Tú por el segundo carril del medio. Por el medio. Pues ahí te pasan los autobuses por la derecha y te pasan los coches por la izquierda. Bueno, pero... Yo tengo el problema... Incluso por tu seguridad porque pierdes mucho aceite, ¿sabes? Y ese carril está bastante sucio. Bueno. Siempre. Pero no se puede ir por carril bus. Ni taxi. Ni taxi. No te metas por la Avenida Madrid. Aquí en Zaragoza. Más cosas. Que no puedes. Por el segundo tramo. El de taxi. Más cositas que referentes al tema de los adelantamientos con los ciclistas. Antes, vías de único sentido. O sea, un sentido para allí y otro para aquí. De carretera. De carretera. Tenías que... Dejar el metro y medio. ¿Vale? Se sigue igual. Con la diferencia de que ahora, si creas... Si a veces un adelantamiento el conductor al ciclista y creas un riesgo al propio ciclista por no dejar el metro y medio o porque venga un coche por el otro sentido. Al adelantar y puedas causar un accidente a los ciclistas y tal. 200 pavos y 6 puntos. Antes eran 4. Pues ahora son 6. Eso sí. Si adelantas malos ciclistas... Exacto. Te nada de meter más puntos. Exactamente. Por ejemplo, vías de más carreteras de más de un carril de circulación en el mismo sentido. Obligatoriedad de cambiar de carril totalmente. No te vale el metro y medio. O sea, por la Autovía Valencia que salimos mucho, cuando nos adelantan... Autovía de Valencia tiene dos carriles en el mismo sentido. Los carriles y el arcen. Exacto. Bueno, pues tú tienes que ir por el arcen. Cuando hay arcen tienes que ir por el arcen, ¿eh? Sí. No me vale eso de que vaya un pelotón para eso. Y entonces el coche... Pero el coche te tiene que adelantar y tiene que pasar al segundo carril. Buah. Tiene que dejar el carril entero. Ni uno. Doscientos euros y otros seis puntitos. Vale. O sea, que quede bien claro porque en el anterior vídeo ha habido controversia y tenía ganas de que volviese a pasar esto. Carriles de un único sentido, metro y medio de separación. Carriles de más de un sentido en el mismo sentido de circulación. Tienes obligatoriamente que dejar el carril libre y pasar al carril izquierdo. Vale. Una cosa. Bueno. Yo que voy mucho con la GoPro por ahí. Si grabo una infracción de un coche que me adelanta mal, que me hace... ¿Esas imágenes sirven para algo? Sí que sirven. Sí que sirven. Lo que pasa con unos términos tú haces. Llamas. Quiero denunciar esto. Tengo la grabación. Te toman los datos y esa grabación no la puedes poner en redes sociales. Esa grabación te la tienes que guardar tú. No publicarla así que en la denuncia tienes que poner a disposición de la autoridad competente si lo desean. Imágenes. Están las imágenes de la infracción. Vale. ¿Vale? Y si te lo solicitan se lo mandas en un PEN o por correo y eso ya cursará. El otro día tuve con un autobús la que me adelantó como los salvajes. Pero bueno. A mí me pasó también en la Gran Capedos. Ya, ya. Que encima luego me hizo el saludico internacional. ¿Sabes? Y sí, sí. Tráfico me pidió la grabación. Yo se la mandé y la denuncia se cursó. Los ciclistas. ¡Aviva los ciclistas! ¡Aviva que se nos olvidamos los ciclistas! Y ahora empezamos lo más importante de los ciclistas. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuando haya un arcen. Vamos por el arcen. No. Tiempo. Tiempo. Ha habido un problema y es que últimamente estos últimos años ha habido mucha gente que no había ido nunca jamás con la bicicleta por la carretera que se ha liado a ir por la carretera. Eso está muy bien. Pero hay que tener un poco de consideración. Hay que tener unas medidas básicas de saber cómo circular, cómo tiene que circular un ciclista. Porque hay ciclistas que dan miedo. Es que yo los tiraría la cuneta. Esto es como cuando llueve en la ciudad y la gente nunca coge el coche. Hay gente que nunca coge el coche y ese día lo coge. Exactamente. O el domingo. Que solo cogen el coche el domingo. Bueno. Como en botica. Hay de todo. Hay de todo. Vamos a ver. Arcen. El arcen está para usarlo. Cuando no sea transitable o no haya arcen, sí que puedes ir. Y cuando haya visibilidad, puedes ir de a dos en paralelo. Pero cuando no, en cambios de gasante y visibilidad reducida, de a uno. ¿Vale? Otra cosa. Cuando vamos en pelotón. Esto para los conductores. Bueno, y para los ciclistas que muchos no lo saben. Cuando vamos en pelotón y entramos en una rotonda. Cuando el primero del pelotón entra en la rotonda. Todo el pelotón tiene prioridad ante los coches que entran en esa rotonda. Sí. No sé si me he explicado muy bien. Sí, sí. Otra cosa es que los conductores no lo sepan. Pero si vamos 10 y entra el primero en la rotonda, los otros 9 tienen prioridad sobre ese coche que entra. ¿Vale? Esa es otra cosita que quería dejar clara. Pues... Se ha entendido, conductor. No, no se ha entendido. Si los conductores no ven canales de ciclismo. Bueno, es igual. Es igual. Bueno, pues algo llegará. Algo llegará. Espero, espero. Eh... Nos vamos a ocupar todo un carril. Vamos a dar ejemplo, macho. Vamos a dar ejemplo. Hay que intentar. Estamos siempre reivindicando. Vamos a dar ejemplo. Lo que no puede ser. El otro día, macho, el otro día es que... Es que... Iba yo por independencia, por... Sí. La bici. Y estaba parado en el semáforo. Y no me vale lo de la bici en... En ambar, que no estaba. Estaba en rojo la bici. Pues seis tíos, pero no eran seis de quince años, eh. No, no. ¿Sabes? Eran cuarentones con bici de montaña. No había... No tenía ni uno la Lutrasera. Ni uno. ¿Vale? Y pasaron los seis... Como si fuera eso el canal. Como no venía nadie. Como si fuera el sol canal. Pero desde Plaza Europe... Desde Plaza Aragón... Sí. Hasta el Coso. Sí. O sea, para ellos no existe... Claro, entonces... No podemos... No podemos reclamar... Cuando somos los primeros que cometemos inflaciones. O estar... O estar parado con la bici en el semáforo... Y llegar el tío... Llegar, se te queda mirando encima... Y pasa... No le digas nada que te ponen a parir. Encima no digas nada que te dicen que... Métete en tu vida. ¿Me entiendes? En fin. Bueno, vamos a ser respetuosos. ¿Eh? Así podremos reclamar. ¿Vale? Así podremos reclamar. Y yo creo que... Pues ya está. Esto es todo, eh. Acuérdate. 200 euros y 6 puntos. Cuidado. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Bueno, chicos. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Tonyi. Sí, él. o. La muerte.